La pregunta del día, ¿los cubrebocas son las nuevas medusas del mar? ¡Hola, tribu unido! Bienvenidos a su programa El Nido. Experimentando, las niñas y niños diseñan oportunidades. Sigamos aprendiendo cómo podemos salvar a nuestro planeta. En la tribu unido, estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Por eso, cada integrante de la tribu debe de cumplir con estos tres principios. Uno, tener siempre una actitud positiva. Dos, dar el máximo en el cuidado del medio ambiente. Y tres, ser cada día 1% mejor que ayer. Yo soy El Teacher y te invito a que te unas a la tribu unido, junto con... ¡Ester! ¡Ruís! Y nuestra nueva integrante... ¡Jaz! Ayudemos a proteger el cuidado del medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales de la Subsecretaría de Educación Básica y en nuestras cuentas personales, donde encontrarás contenidos súper interesantes sobre el cuidado del medio ambiente. Agradecemos el apoyo y contribución del Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia, CEVIC, del Estado de México, para la realización de este programa. Debido a la pandemia del COVID-19, tú, tus papás, tus amigos y familiares, y muchas personas, estamos utilizando los cubrebocas como medida de protección, para cuidarnos y también para cuidar a los que nos rodean. Pero, ¿te has preguntado cómo afecta al medio ambiente el cubrebocas desechable? Decirte que cerca de un 75% del plástico generado por cubrebocas, guantes y botellas desinfectantes para manos podría convertirse en desechos que pueden llegar a nuestros mares, si no les damos un uso correcto. ¿Pero qué es darles un uso correcto? Pues desecharlos de manera adecuada en un bote de basura. Esto es muy importante, porque para protegernos debemos de seguir usándolos, pero no debemos de dejar que lleguen al mar y se confundan con medusas. Conozcamos la importancia de mantener nuestros mares limpios en el siguiente video. ¿Alguna vez te has imaginado al planeta sin mares? Pues algo así se vería, sin vida. El uso sostenible tanto de los océanos como de sus recursos marinos forma parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de la Agenda 2030 de la ONU. Su protección es muy importante porque ayudan a regular el clima y la temperatura de nuestro planeta. Cada año, 8 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. Esto los contamina y afecta a más de 1.400 especies marinas y aves. Por ejemplo, si un cubrebocas de un solo uso no es desechado correctamente, puede terminar en calles, ríos y llegar al mar, y con el tiempo transformarse en pequeñas piezas de plástico, llamadas microplásticos. Y lamentablemente, muchos animales los confunden con alimento. Se estima que para el año 2050, el 99% de todas las aves marinas habrán ingerido algún tipo de plástico. Únete a la tribu unido y juntos cuidemos al planeta. Y recuerda que, si no hay azul, no hay verde. Como ya vimos, tribu, el cuidado de los océanos es súper importante para el equilibrio del planeta. Por eso hoy aprenderemos más sobre la manera correcta de usar el cubrebocas y cómo proteger al medio ambiente. Los avances de la ciencia han revolucionado la vida en el planeta. Hoy Jazz, nuestra nueva integrante, nos estará hablando sobre la ciencia en nuestro planeta. Ella siempre se cuestiona todo de dónde vienen y por qué pasan las cosas. ¡Bienvenida Jazz! Gracias Marco. Hola chicos. Primero viajaremos en el tiempo. ¿Listos? ¡Perfecto! Abroche sus cinturones porque la medicina nos va a llevar 200 años al pasado. Destino, Francia. Año, 1800. Es allí donde el cirujano Paul Berger inventó los cubrebocas. Sí, desde ese año existen. Pero a lo largo de los años fueron mejorando y fue hasta 1926 cuando su uso se hizo obligatorio en las salas de cirugía en muchas partes del mundo. Como pueden ver, los avances científicos y médicos en los cubrebocas han permitido tener desde mascarillas de tela, como en sus inicios, hasta cubrebocas inteligentes como los que ya se han inventado. Durante esta pandemia, los más usados han sido dos que mencionaré. Los de tela, que puedes usar y lavar varias veces. Y los quirúrgicos, como el que tengo aquí, que es de un solo uso y desechable. La Organización Mundial de la Salud recomienda usar los cubrebocas quirúrgicos a trabajadores sanitarios como médicos, enfermeras y personas que tienen un trato directo con pacientes enfermos. Y también las personas con síntomas o que cuidan a algún enfermo por COVID-19. El resto de las personas podemos usar un cubrebocas de tela cuando salgamos a la calle o estemos en contacto con muchas personas y no podamos guardarla a sana distancia, como cuando viajamos en el transporte público. Es importante comentarles que para los niños menores de 5 años, lo más recomendable no es un cubrebocas, sino el uso de una pequeña careta que puede adecuarse, por ejemplo, a una gorra para proteger la carita de los más pequeños. Como bien dices, Jazz, la ciencia siempre nos sorprende con que hay innovación que realizan los científicos y especialistas en los productos que utilizamos. También les comparto que la OMS recomienda que los cubrebocas de tela cumplan con tres características. Número uno, que tengan tres capas de tela, una de algodón, una de polipropileno o pellón y al exterior una tela no absorbente. Número dos, que te permita respirar bien mientras hablas y caminas. Y número tres, que lo puedas lavar al menos una vez al día con agua y jabón y secarlo al aire libre. Por eso, triunido, es importante usar el cubrebocas porque al hablar podemos salpicar saliva. Así que al toser o estornudar, hágalo como superhéroes y, como en este caso, como la mujer maravilla. Y regresando a la pregunta del día, ¿los cubrebocas son las nuevas medusas del mar? Pues no, porque no pertenecen ahí. Por eso debemos usar el cubrebocas adecuado y, sobre todo, deshacernos de él de la manera correcta. ¿Cómo? Depositándolo en un bote de la basura para que no llegue por error a nuestros mares. Para hablar más sobre este tema, les quiero presentar a una integrante especial de la Tribunido. Ella es una chava superactiva, comprometida y responsable con el cuidado del medio ambiente. Les presento a Alexa Reyes. Hola, Alexa, ¿cómo estás? Hola a todos, hola, tribu. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para poder platicar más sobre medio ambiente. No, muchas gracias a ti, Alexa. Alexa, por favor, platícanos de manera concreta. ¿Cómo y cuándo tomas la decisión de dedicarte ya de manera formal a influenciar a los jóvenes en el cuidado del medio ambiente? Pues fíjate que desde muy chiquita siempre me ha apasionado el cuidado ambiental. Desde que era muy pequeña me gustaban mucho los animales, las plantas. Sin embargo, no fue hasta la universidad que me invitó un amigo muy querido que se llama Oscar Neira a formar parte de una organización civil que se llama Generación Respuesta, se llamaba. Entonces comencé a trabajar desde el año 2013 en esta organización y lo que hacíamos era realizar acciones muy puntuales en las comunidades y altamente vulnerables sobre cuidado ambiental. Hacíamos reforestaciones, limpieza de ríos, pláticas sobre mitigación climática, adaptación, compensación. Y me empezó a gustar tanto el tema que me metí más y más hasta poder tener la oportunidad de ir a ya eventos internacionales, a levantar la voz por la juventud mexiquense, como la conferencia de las partes en Perú, la conferencia de la juventud en Asia, en Sri Lanka, la conferencia mundial de la bicicleta, para hablar de cómo nosotros también teníamos que buscar ciertas acciones por la movilidad en el Estado de México. Y me empecé a involucrar muchísimo hasta que el día de hoy, pues tengo la oportunidad de estar trabajando en la Secretaría del Medio Ambiente con el secretario Jorge Rescala y siendo parte ahora de un proyecto padrísimo que se llama Destino Verde, que es un programa que estamos realizando entre la Secretaría del Medio Ambiente y Televisión Mexiquense. Actualmente tengo una organización civil que se llama Mujeres Uniendo a México, que tiene dos vertientes. Una es el empoderamiento de la mujer y la otra el cuidado al medio ambiente. Y buscamos fusionar las dos a través de un proceso, una acción como muy puntual que se llama Tenderito, lo cual busca dotar a la comunidad de algo muy importante que es ropa en buen estado, que es una necesidad básica, a través del intercambio de residuos sólidos urbanos, para que nosotras como Múmex, todas las niñas que están dentro de Múmex, la llevemos a un destino final correcto, una empresa nos compra estos residuos y nosotros todo lo que juntamos de estos residuos lo entregamos a la comunidad a donde estamos trabajando. Me gustaría que nos platicaras qué es lo que hacen en la Secretaría del Medio Ambiente. Pues fíjate que la Secretaría del Medio Ambiente es como la institución o el punto central de acciones ya más grandes para todo el Estado de México. En la Secretaría del Medio Ambiente tenemos muchas direcciones que se encargan de cosas muy puntuales, como la Dirección de Atmósfera, el Instituto de Cambio Climático, la Dirección de Residuos, la Dirección de Concertación y Participación, etcétera. CEPANAP, por ejemplo, que es la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, que también se encarga de todas nuestras áreas naturales en el Estado, del cuidado de la biodiversidad. Es una riqueza impresionante lo que se hace ahí, son cosas muy, muy importantes, que al final también generan o incentivan a la sociedad a que se involucren y al mismo tiempo cuidan al Estado de México, a sus áreas naturales, flora y fauna, de que cada vez esté mejor la calidad del aire, etcétera. Muy bien, Alexa, qué padre. Oye, Alexa, actualmente estamos usando mucho cubrebocas por el cuidado de la salud. ¿Este uso de cubrebocas está impactando en el medio ambiente? Sí, desgraciadamente esta pandemia nos ha llevado a tener crisis en todos los aspectos, pero ambientalmente el uso de tantos aerosoles de sanitizantes y de cubrebocas están generando un impacto negativo muy fuerte y desgraciadamente los cubrebocas terminan en las tuberías, en los ríos, en los mares, y ahorita hemos visto cómo los índices de contaminación se han acelerado y han elevado muchísimo. Entonces, más bien, creo que este momento tendrá que ser como un área de oportunidad para que jóvenes emprendedores busquen alternativas y para que de igual forma los tomadores de decisiones de distintos municipios le den ese destino final correcto a los cubrebocas. Bueno, Alexa, para finalizar, ¿algún mensaje, un pensamiento, un tip que quisieras mandarle a la tribu unido? Yo creo que sí, me encantaría decirles que tengamos, o más bien que nos demos cuenta de que nuestro planeta es de todos. Entonces, es nuestra responsabilidad día a día generar acciones que nos permitan tener un mejor planeta Tierra, que el planeta Tierra sea como nuestra razón principal para que nuestras acciones sean viables, sean buenas, sean prósperas y no generen algún daño a futuro. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tus palabras, por pertenecer a la tribu unido. En realidad, eres una agente de cambio, una emprendedora social, una experta, y sobre todo una mujer ejemplar. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Como Alexa nos comentó, es muy importante cuidarnos y usar el cubrebocas. Luis Nido nos va a enseñar en un experimento cómo saber si nuestro cubrebocas nos protege lo necesario. Adelante, Luis. TRIBU, hoy vamos a probar los diferentes tipos de cubrebocas, así que quédense. El reto de la semana, practica tus gestos usando tu cubrebocas. TRIBU, y hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Adiós. Qué divertido es aprender cosas nuevas. TRIBU UNIDO, invíten a sus amigos y familiares a que se unan al reto de esta semana. Existen muchas mujeres activistas ocupadas en el cuidado del medio ambiente. Ahora vamos con el Girl Power con Step. Hola, TRIBU UNIDO. Ahora con el Girl Power, como dijera Dori, nadaremos, nadaremos y nos iremos hasta el fondo del mar a conocer a la dama de las profundidades. Y no, no me refiero a la sirenita, sino a Sylvia Earle, una osanógrafa que ha dedicado gran parte de su vida a explorar e investigar los océanos. Con decirles que ha pasado más de 7000 horas debajo del mar. ¿Lo pueden creer? Imagínense, pero no esto no lo ha hecho sola, sino al lado de las acuanautas. Sí, escucharon bien. Acuanautas. Así como los astronautas viajan y exploran el espacio, las acuanautas viajan y exploran los océanos. En esta exploración, Sylvia pudo conocer un poco más sobre las características de los océanos pero también sobre el daño ambiental que han sufrido. Por lo tanto, ella se convirtió en una activista y actualmente en sus conferencias invita a todas las personas, ya sea que vivan o no cerca del mar, pues a aportar algo positivo a los océanos y no estarlos contaminando. Y también para que conozcamos la importancia que estos tienen y la biodiversidad marina, la importancia que tiene para la vida en nuestro planeta. Porque al contaminar los mares, ya sea con desechos plásticos u otros, pues afectamos a lo que es el plankton y también a los bancos de coral que producen el oxígeno. Y recuerden que lo hacemos porque podemos y debemos. ¡Girl Power! Gracias, Steph. No cabe duda que cada uno podemos aportar algo a la sociedad con nuestras acciones que realizamos todos los días. Ahora, vamos con la insignia de hoy. Tribunido, con las insignias valoramos las buenas acciones que las personas hacen con los demás. El día de hoy reconocemos con la insignia de servicio a la psicóloga mexicana Lucía Ledesma, que durante esta pandemia se ha solidarizado con sus compañeros de trabajo y por eso ha llevado a su perrito Harley a que los visite y los ayude a disminuir su estrés y cansancio. Además de dar terapias a sus pacientes con ayuda de sus robots, Covidia Robotina y DaVinchito Robotino. Recuerden que la práctica de nuestros valores nos hace ser mejores. Como ya vimos y escuchamos en todo el programa, desechar el cubrebocas de una manera incorrecta puede hacer que llegue a nuestros mares y océanos. Por eso, colócalo dentro de una bolsa y depósitalo en el bote de la basura. Aquí tres acciones concretas para cuidar tu salud y al mismo tiempo el medio ambiente. Uno, usar el cubrebocas para prevenir el contagio por Covid-19 es muy importante. Recuerda también mantener tu distancia y lavar tus manos. Dos, proteger nuestro planeta de la contaminación por plásticos también es necesario. Te invitamos a ocupar un cubrebocas de tela reusable. La naturaleza te lo agradecerá. Y tres, recuerden que todo lo positivo lo podemos contagiar y de esta manera replicar. Así que cuidemos el medio ambiente. Agradecemos a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México por hacer este programa posible y al acompañamiento que nos brinda el Sistema de Enseñanza Vivencial e Indiegatoria de la Ciencia CEVIC. ¡Hasta la próxima! Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.